Ser pendiente de un hombre mortal, tú no eres Dios que tiene, es silvia y fina, es tu plan, por siempre lo doy serás. Solo tú eres Dios, antes de la presión, en tu trono estás, solo tú eres Dios, y ante ti, te adoramos Señor, con el corazón, solo tú eres Dios. Solo tú eres el camino, la vida y la verdad, solo tú eres Dios, Señor. Por siempre durarán, solo tú eres Dios, mereces nuestra natal, tú eres Dios, por siempre lo serás. Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, y ante ti, te adoramos Señor, con el corazón, con el corazón, solo tú eres Dios. Santísimo, magnífico, altísimo, solo tú eres Dios. Santísimo, magnífico, altísimo. Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, y ante ti, te adoramos Señor, con el corazón, solo tú eres Dios, y ante ti, te adoramos Señor, con el corazón, con el corazón, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!